Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Manuel Jiménez y este es mi primer... Hola gente linda de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Manuel Jiménez y como pueden ver en el título de hoy, este es mi primer video. Así que estoy un poco... Pero en el día de hoy estaremos haciendo fotos con el teléfono. Porque dicen, ah que una cámara... Ahora vamos a buscar los lugares para tomar las fotos. Como pueden ver, él es mi hermano. Aquí le dejaré su Instagram, aquí abajito. Y vamos. Bueno señores, ahora encontramos un lugar, está súper raro. Pero vamos a ver cómo nos salen las fotos. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, ya terminamos aquí. Ahora vamos a otro lugar a tomar otras tomas. Espero que les guste. Bye bye. Ahora vamos camino hacia el otro lugar que vamos. Y entonces... Bueno, hemos llegado al lugar. Oh my goodness. Ahí en este lugar intentamos hacer unas tomas, pero... que con las hierbas, pero no estaban muy grandes. Así que... esto fue lo que hicimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora vamos a hacer otro lugar a hacer otras tomas a continuación le estaré mostrando miren este lugar amigos con este vídeo les quiero dejar dicho que para tú hacer unas buenas fotos no es necesariamente tener una cámara profesional con el teléfono tú también puedes hacer unas buenas tomas la mejor cámara de la que tú siempre llevas a mano bueno aquí estamos encontramos este lugar ahora ahora haremos una tomas así y a continuación le mostraré bye bye through the wastelands to the highways till my shadow turns to sun ray no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!